Hola, soy Damaris de Nice Hair Toppers. Pues otro vídeo de primeras veces. Mañana vamos a viajar y es la primera vez que viajo con el topper. Entonces, bueno, me surgen las dudas que imagino que a todo el mundo la primera vez. Si va a ser cómodo, si se me va a mover, si se me va a notar, cómo va a ser pasar el control de metales, el control de pasaportes, etc. Cómo va a ser el viaje en general. Entonces, bueno, pues voy a ver cómo lo hacemos. Y por medio de mi experiencia, pues explico cómo ha ido todo. Voy a llevar esto de aquí. Ahora muestro cómo queda para cuando vayamos al hotel, pues dejarlo montado y dejar el topper puesto encima. Llevo esto porque es bastante finito. Se puede meter en la mochila, en la maleta de mano, tal cual. Y es de plástico, así que no hay ningún problema. Ahora muestro cómo queda. Y mañana que viajamos, pues vamos a ver qué tal ha ido la experiencia. Bueno, pues así quedan las dos piezas. No es que sea lo más ideal, pero es lo más sencillo para un viaje como este. Y así queda el topper puesto encima. Entonces así lo puedo dejar en cualquier sitio que vaya. Cuando me lo quito, pues ahí se queda. Bueno, pues estamos en el aeropuerto y ya hemos hecho todo el control, pasar el control de seguridad de todo, de las maletas. Y bien, todo bien bien. Estaba algo preocupada por llevar el topper. Hoy me he puesto más los clips para que esté sujeto, porque al llevar la mochila y estar sacando y poniendo, estaba preocupada de que se pudiese mover. Pero bueno, ya ha pasado. Evidentemente los clips no pitan ni nada. Se pasa el control sin problema. Así que una cosa menos. Vamos a ver qué tal el vuelo. Bueno, pues ya ha terminado el viaje, los dos vuelos. La escala que era bastante larga, así que ha sido cansado. Pero bien, bueno, he llegado con el pelo bastante enredado. Lo he tenido que cepillar un poquito antes de ponerme a grabar. Pero nada que no sea lo normal en un viaje tan largo. Antes yo solía viajar con un pañuelo, porque no me gustaba mi propio pelo. Más en vuelos así largos. Y al pasar el control de pasaportes, pues siempre me tenía que quitar el pañuelo. Te tienes que quitar cualquier cosa que lleves, lentes, gafas, gorros. Pues me tenía que quitar el pañuelo y mi pelo se veía horrible después del viaje. En este caso yo me había hecho las fotos de pasaporte con el topper, así que no ha habido ningún problema. Era algo que me causaba un poquito de preocupación. Y todo ha ido bien. Siento que quizás se haya movido un poco, porque como llevaba la mochila, llevaba bastante peso en la mochila, pues quizás haya tirado. Siempre me queda la duda de si la gente se da cuenta o no. No sé si pienso demasiado en eso, pero la verdad es que antes me miraba mucho más, porque se veía todo el cuero cabelludo. Y más cuando había hecho un viaje tan largo. Porque uno está como durmiendo en el avión y el pelo queda muy mal, el pelo orgánico. Pues con el topper ha sido muchísimo mejor que antes. Y ahora ya llego al hotel, coloco el topper en eso que os he enseñado antes y ya está. Ha ido todo bien. Chao.